Como le contaba antes de comerciales, ya muchos feligreses en México se preparan para rendirle honor y cantarle a la Virgen de Guadalupe las mañanitas, pero aquí localmente también se estará llevando a cabo una celebración en honor a la morenita. Katia Uriarte nos acompaña con los detalles. Katia. Así es, Nina. Hoy se está llevando a cabo la celebración anual en honor de la Virgen de Guadalupe en la Iglesia Sagrada Familia cerca de la calle Greenwood. Las Guadalupanas con la Iglesia hacen este homenaje que incluye canticos, bailes tradicionales y como es tradición también le cantan las mañanitas a la Virgencita. Cientas de personas de fe llegan a tomar parte de esta gran celebración y la celebración de hoy solo es el empiezo de más de que van a ver aquí en nuestra comunidad. Mañana va a tomar a cabo la procesión de la Virgen de Guadalupe. Esto también pasa todos los años. Gente empieza a caminar desde la Iglesia Sagrado Corazón que está en la calle Comanche y caminan hasta la catedral. Esto empieza a las cinco y media y la celebración es en la catedral y eso empieza a las seis. Eso todo es mañana. Todos estamos invitados a ir y tomar parte en la procesión y después en la celebración. Si quieres ser parte, llegue al Sagrado Corazón como a las cinco y la procesión empieza a las cinco y media en punto. Ahí los vemos mañana. Nina, de regreso contigo. ¡Gracias!